Ya se hicieron las primeras evaluaciones, al momento, gracias a Dios, no existe ningún salvadoreño que está cerca de la zona con síntomas relacionados a una investigación aguda. Sin embargo, hay que comenzar a hacer toda esa evaluación y sobre todo a controlar el área y trasladar a las personas para que lleven una evaluación por parte médica. Definitivamente hay que tomar decisiones para el control y el manejo de esta zona que, de alguna manera, pues tiene alto índice de contaminación por plomo y sobre todo de estar cubiertas todas las partes para evitar una posible situación que comprometa a la población. Ministro, ¿van a mover personal del Ministerio de Salud para poder estar haciendo chequeos durante el día de mañana? Sí, definitivamente ahorita ya se está haciendo la evaluación. La población aledaña va a ser evaluada y va a ser trasladada hacia un área en la cual puedan recibir una evaluación médica y sobre todo, pues tener el control de la zona que hoy por hoy está ante esta posibilidad de generar una intoxicación aguda por plomo.